Hola amigos, yo soy Agustina Álvarez y hoy les voy a responder la pregunta ¿Se puede prender una bolleta sin usar ningún lápiz en el cobre en chofe? Primero les voy a mostrar un caliente Si primero se usa un clavo borrado en chino y se entierra hasta el final en un limón Y luego se pone al otro lado una lámina de cobre también hasta el final Y se pone en un cable y se le amarra al otro clavo Y se va a ir enterrando en otra papa o limón Aquí como ya tenemos dos vegetales Aquí ya tenemos un volteo punto cero Entonces, bueno, se puede decir que cada dos vegetales se van teniendo un volteo Es importante que vayan siguiendo el patrón Clavo lámina, clavo lámina, clavo lámina Para que no falle el experimento Aquí donde ya tenemos cuatro Aquí ya tenemos 1.2 Entonces, ya está Y apachamos la hipótesis de que cada dos vegetales hay un volteo Esto depende también del tamaño y la cantidad de energía de los vegetales Aquí ya lo tenemos casi listo Y yo voy a ocupar siete vegetales Entre papas y limones No sé si funcionará con otra cosa Yo solo lo vi con papas y limones Ya, ahora le vamos a medir todo Para que veas como quedó 2.7 Y listo Ahora vamos a apagar las luces Y vamos a ver si es que se prende nuestra ampolleta Una vez se prende Y se prende gracias a que Las papas tienen un ácido llamado ácido fosfórico Y los limones gracias a un ácido que se llama ácido cítrico Estos con el zinc y el cobre Hacen una reacción que hace un intercambio de electrones Adiós Adiós